Parecen un adelanto o una admisión de una derrota anticipada en la Haya y manifiestan de manera clara que por lo tanto si se rechaza un fallo de una corte internacional como la Haya, la máxima instancia de resolución de diferencias entre estados, entre países, se está dando la espalda al derecho internacional. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunió en La Moneda con sus antecesores Eduardo Freya, Ricardo Lagos y Michel Bachelet, quienes luego de tratar el asunto declararon que no aceptarán fallos creativos que no respeten tratados en referencia a la demanda marítima boliviana. Días antes, horas antes de que se inicie una fase importante en el proceso de la Haya, que son los alegatos orales. Esta posición pone de manifiesto por lo tanto ambos aspectos. Es una anticipación de una derrota y cuando se manifiesta el rechazo a un posible fallo, adelantándose o adelantando criterios al propio tribunal de la Haya, se está planteando dar la espalda al derecho internacional. Bolivia puede recurrir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si es que Chile no cumple el fallo de la Corte Internacional de Justicia en caso de que éste sea favorable para el país en la demanda. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son de obligatorio cumplimiento para todas las partes del juicio y del proceso. Y el encargado de dar cumplimiento coactivo, coercitivo a los fallos de la Corte Internacional de Justicia es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, si se daría esa hipótesis que usted plantea, la vía a la que habría que acudir es al Consejo de Seguridad para que se ordene o se adopten las medidas para el cumplimiento coercitivo de una sentencia a la Corte de Justicia Internacional. En 2013, Bolivia interpuso una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya para que declare que el país vecino está obligado a negociar de buena fe una salida al mar sobre la base de las ofertas unilaterales planteadas a lo largo de la historia bilateral y los alegatos orales finales se desarrollarán entre la 19 y el 28 de marzo.